¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por favor! ¡Somos amantes! ¡Los días escondidas en una caricia! ¡Se entregan la vida! ¡Que somos amantes! No sigo otro destino, el mar y el incierto de nuestro camino Que somos amantes, que lo damos todo A la luz del alma, en una hasta pronto Que somos amantes y que caen en mi alma Tan solo pedimos un par de semanas Con mucho cariño para la popular ingeniería Cuantos años juntos, judiando de todos De los moralistas, de los jurianos Los que no perdonan, los que no comprenden Que somos amantes Somos amantes Los que escondidas en una calicia Se entregan la vida Y que caen en mi alma Tan solo pedimos un fin de semana